Este proyecto que ustedes van a conocer son las nuevas instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende el cual es la causa de Fashion Day San Miguel de Allende entonces bienvenidos a todos por asistir y pues bueno van a conocer nuestra nueva casa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video